Dicen que lo escuchen y que no le den la espalda Ángel revolucionario que busca en el diccionario Del pecado y la inocencia Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Llegué con la lengua afuera, está la feria acá en Fierroel 1940 y está toda la gente comprando colas de gente, ¿viste? Buena onda, los feriantes, pasó uno, casi me corta la gamba sana con el carro y le digo, flaco, no llego, dice, yo también estoy laburando Hola, Atilio Veronelli, ¿cómo te la tengo? O ese o era Cullini, porque es lo que tenemos anotado Anunciame acá, ya llega Después viene Fabio Cullini, yo vendría a ser Atilio Veronelli que me pusieron Arriba, cartel francés, escuchá una cosa Si lo podés ir subiendo así, bajando de un poco para que sea como un efecto Dale, ponelo Vos dejas la cara quieta y andás subiendo el papel Mirá, mirá, los títulos Después esto se edita, se acelera y queda fenómeno Y con un poco de música, ¿sabés cómo le van a hacer? ¿Sabés lo que es? Porque esto, ¿sabés qué edad? Más que nada Fabio Cullini lo espera, la gente lo está esperando Sí, esta es la hora de la gente que necesita cortarse el pelo Está diciendo, ¿dónde habrá un peluquero? Ahí están sus hijos Qué bueno tenerte con humor ¿Qué va a ser? ¿Así o muerto? No, no, muerto no Sí, ya llegará el día Pero dejá que llegue solo, no lo apures No, de ninguna manera, al contrario No, yo he de enterrar a muchos panelistas No, porque además, viste que por ahí viene la parca Como nos pasa a vos y a mí Con la guadaña media desafilada por apurarla Y nos deja medio muertos Sí Pero no nos mata del todo Bueno, pero la parte viva se caga de risa La parte viva, ¿cómo estás? Bien, ¿va? ¿Qué pasó, sin entrar en amarillismo ni nada Con el chico responsable? El chico en realidad, bueno, es responsable Lo que más duele es eso La impunidad No, que siendo amigos Él lo primero que hizo en vez de salir a los gritos Fue ir a esconder la moto Vamos a contar a la gente Como todos saben Atilio tuvo una desgracia con su hijo Que la podemos tener todos Un accidente con una moto El hijo de Atilio perdió la vida Y el amigo le tira un casco al lado Y esconde la moto Y abandona a personas Exactamente Bueno, después da toda una vuelta La cuestión es que no da como para Hacerle lo que sería homicidio culposo De lo cual estaba acusado Y entonces ellos piden Tienen el derecho a pedir Según la ley Como funciona La probation Porque el pibe como único antecedente Tenía otra causa de este año Por intento de robo de una moto Pero como lo vieron buen pibe Entonces decidieron darle la probation Que es una... O sea, ahora tiene que terminar el secundario Si no lo tenía terminado Y se auto excluye de manejar Durante tres años Que va a manejar igual Qué sé yo Pero acá no hay ningún control Así que probablemente sí Lo que yo digo es Este... Los médicos dicen que fue por culpa de él Los otros dicen No, bueno Él lo único que hizo fue esto Los que no lo terminaron De atender son los médicos La conclusión más Terráquia o terrena Que uno puede sacar Es mi hijo está muerto Y estos hacen como... Y viri viri Y viri viri Vos tuviste una escena en Brasil ¿Te acordás de Brasil? La película Sí, claro Cuando muere De Niro Que lo tapan los diarios Y los diarios se van Y no queda nada Bueno, así me siento yo Con respecto a la justicia En el caso de mi hijo Porque pasa de No, ahora Uh, esto No, y tal El que te dice Déjemelo Deje que está todo en mano De la justicia A mí La palabra Cuando te dicen en televisión Está todo en mano De la justicia Sí, sale como Debe tener Viste Se debe caer Para mí que La justicia Estuvo crucificada Y se le cae por el agujero Bueno, la justicia Es ciego Pero por algo Se tropieza tanto Es verdad Es verdad Y la balancita Mira que es como de precisión No es una balancita Hay que ver Que se anda pesando ahí Mirá Yo creo que Los ojos tapados Son para no mirar La balancita Para pesarla Y la espada Para cortarla Muy bien Muy bien Eso hay que tenerlo pensado Muy bien Pero cuando uno dijo ¿Por qué es así la estatua? Es redondito Claro, claro, claro Che Escribiste la obra Que están haciendo Nazarena Carlín y Carmen Hay mucha polémica Ahora viene Cullini Que ya le mandamos una moto Para que le traiga una silla Para que le traiga una silla Está Cullini Cuando llegue me avisa Apenas llegue Apenas llegue Cullini Si viene cuando venga Cullini Antes no Antes El programa empieza Cuando llega Cullini Sí, va a venir Cullini Este ¿Lo anunciaste? No Va a venir Cullini Así que por favor avísenos Cuando llegue Cullini Para que pase Cullini Es muy simpático Es muy bueno ¿Sabes lo que cuesta Que a Cullio Veronelli Te nombre tantas veces? Cullini Ah, te paga Cullini, Cullini, Cullini Cullini Ya estamos en la dialuca Negrote Che, escúchame ¿De qué se trata la obra, Leona? La obra se trata justamente Del personaje central Es Carlin Que es un tipo Te cuenta hasta donde se puede Para no perder la intriga Del asunto Es un tipo que ha sido Muy seductor Como lo ha sido Carlin Y entonces En algún momento Tenía de esposa A Carmen Barbieri Al personaje que hace ella Y de amante Simultáneamente Al personaje que hace Nazarena Pasado que hubo el tiempo A ambas les dijo Que tenían que romper Esa relación Pero que nunca Iba a amar a una mujer Como había amado a ella A cada una le dijo lo mismo Pasa el tiempo Y el tipo conoce A una minita Y se quiere casar con la minita Que vendría a ser Coqui Ramírez Cantante, divina Que se yo Súper seductora Jovencita Y manda tarjetas De no invitación Es decir Le dice Mira yo no te puedo Invitar al casamiento Pero te aviso Porque te vas a enterar Que me voy a casar Y pipipi Y entonces A ambas les decía Esta esclava En la historia Él las llamaba Mis leonas Y cada una pensaba Que era su leona Digamos Única Y de repente Se enteran Que hay otra Y que hay otra Entonces confluyen En la casa Una vez que se enteran De esto La amante Con la ex esposa Está la prometida Y él no está Y mientras lo esperan Se arma toda Una trifulca De cuestiones Echadas en cara Conocimientos Etcétera ¿Está Carlin para laburar? Carlin está para laburar Y es el eje central De todo Lo cual no significa Que actúe mucho Sino que el tipo Que la escribió Es Vivaracho Y entonces Toda la trama Gira alrededor De lo que él hace Pero él aparece Al final Yo le contaba El otro día A alguien Que Arnaldo André Hace como 20 años atrás Me propuso Que le escribiera Una cosa Yo estaba escribiendo Lo de Antonio Gazalla No había hecho Teatro así Comercial Y entonces Discutiendo El personaje Me dice Mira Yo la verdad Que no necesito Que me des mucha letra Yo lo que necesito Es que todos Los demás personajes Hablen del mío Esa es la mejor manera De ser protagonista Es como Esperando a Godot Si apareciera a Godot El mejor ejemplo Tuvimos en Apocalipsis Now Claro Marlombrando Lo buscan en toda la película Y aparece 7 minutos Aparece con una luz naranja Que podría ser él Un tío mío De verlo Además lo que hace Lo podría hacer cualquiera Si bastante feo Es que hay veces Me parece que Viste que los actores Terminan siendo como Una imitación De lo que ellos mismos hacían Hay casos donde se hace Con cierta fineza Y otros que no De Niro lo hace Bastante bien Pero este Ya le conocemos Todos los chiches A esta altura A mi me gustaba mucho Que vengas A hablarme de vos Que se haga justicia Con el tema de tu hijo Estoy muy feliz En realidad me interneció Mucho cuando te vi Un cacho de la cicatriz Ah si Los hombres tenemos cicatrices Claro Ahí está El cierre de relámpago Si acá lo voy a poner Porque como Tienen planeado Operarme dos Tres veces más Hay que tener que Tatuarte el nombre De tu hijo Las cicatrices Siempre llevan Eso lo tengo En el cerebro Indeleble No necesito tatuar Porque se sufre Como padre mucho No hay nada peor Viste Uno adentro Se va Se va resquebrajando De afuera La gente no entiende Atilio Este Para el que no entiende O no quiere entender O no tiene por qué entender Que nosotros salimos A hacer reír Todos los días Pero no nos reímos Todos los días No Yo particularmente No sé vos Yo soy un amargo Importante Sí Un amargo Cuando vengo acá No voy a ponerme A amarguear a la gente Así que hago trato De crear el efecto contrario Pero yo en la vida Estoy No sé si amargado O taciturno Triste Sí triste No estoy genuinamente triste Y como ya me he dado permiso Porque la naturaleza Me lo ha dado Este No disimulo Yo voy a un comercio Y me dicen algo Y yo les sonríe Que sea Pero entro Con mi peor cara Sí Porque uno La verdad Que tampoco Si tenés mucho El que se ríe Todavía es un pelotudo Un pelotudo importante Yo Respeto muchísimo Y lo admiro A Héctor Larrea Y yo me acuerdo Que todos los días Dice ¡Ja ja ja! Rapidísimo! Toda la mañana Tengo un día De un infarto Y cae arriba del micrófono Un día decís que estás mal Así te evitás Caer arriba del micrófono Nosotros tenemos que decir Que estamos mal a veces Sí, sí Además en general Viste que está Desde el mito Aquel del payaso triste A que cuando uno revisa Los grandes cómicos De todo De la historia del cine Han sido enormes Depresivos El último este Robin Williams Viste que No podía parar Con la cocaína Y pipipipi Yo cuando era Pendejo Vivía A pocas cuadras A pocas cuadras Dentro de la comarca De San Isidro De Luis Andrini Oh, qué genio Y Luis Andrini Salía a la tarde A la puerta de la casa Embalcarse Y al ver Yo lo Porque leí un Rolls Royce A mí Para mí era una cosa Pelado el tipo ¿No? Y entonces Un tipo pelado Como Luis Andrini Con cara de ferretero Vos después lo veías Con el peluquín Pelirrojo Y todo Y era Era un amargo Don Luis Me da un autógrafo Salí, pibe Era una mierda Un tipo de mierda Pero te juro No, no Pero ponele Yo lo conocí Lo fui a ver Yo estaba en el conservatorio 18, 20 años Por ahí Este Y Yo era una hueja negra Y todos estaban queriendo Ir al San Martín Y yo quería ver Una grabación de Olmedo Entonces nos fuimos Finalmente En Canal 11 En Pagón Nos metimos Sofovich el justo Yo ahí laburaba Estaba yo laburando ¿Laburabas? Estaba Luis Gandulfo De asistente de dirección Grababan en el estudio De Alberto Olmedo Sí, uno que se entraba Por la yeca Claro Se entraba atrás Del costado Y nos dejaron quedar No sé qué sé yo Y Olmedo estuvo serio Mientras explicaban Todo Lo que iban a hacer Que se lo explicaban Ahora después vos venís Y le decís al otro No sé qué Y era así Con una cara de orto Espantoso Se prendió la cámara ¡Ya! Bueno, yo Olmedo Entraba al canal Yo era asistente Entraba Mauricio Salmoiragui Era el director De Canal 11 Entraba al canal Y tenía una pagoda Mercedes Entraba con un traje Blanco O cremita Zapatos blancos Era un gentleman Después no había Salir con la peluca De Rogelio Roldán Pero Vos sabés que yo Le voy a hacer algo A él Que es lo mismo Mirá por qué Lo respeté Por qué pequeño detalle Le voy a hacer A Olmedo Lo mismo Que a Chaplin Chaplin Se podía pasar horas Jugando con un globo Sí Y Olmedo Le habían llevado Un paquete De papel madera Con facturas Y estaba solo En un costado del estudio Atrás de lo decorado Mientras todos preparaban La escena Y él Sacaba la factura así Y la volvía a poner Y buscaba la forma Más simpática De sacar la ¿Viste? No Estaba solo Como un loco ¿Viste? Y hacía así Metía así Sacaba la factura Y la volvía a guardar O sea Que estaba ensayando Algo que era gracioso Para el futuro Hay que prepararse Para ser espontáneo Pero un profesional De la puta madre Sí, sí ¿Le estás haciendo Un juicio a Florencia Penia? Sí Juicio civil ¿Cómo es? Por violencia de género No, no, no Está informado Como el culete Se le salió todo mal Yo a ella Le hago por daños Juicio civil por daños Y lo mismo Hago con Eugenia Lemos Para hacer el cuento largo Muy cortito Me acuerdo la nota esa Eugenia Lemos Dijo que un día Pues yo no la saludé Porque había hablado Pestes de nuestra obra Y ella pertencía A la compañía rival Digamos Entonces hizo un móvil Donde decía ¿Ustedes irían a ver La obra de los Carijas? Y los tipos decían No Ni aunque les regalen Las entradas No Y entonces me pareció Que estuvo muy mal Entonces cuando me la encontré En un parador No la saludé Le dije No, disculpame Yo no tengo nada Que saludarte Porque vos estás En fin No te digo lo que pienso De vos por ser un caballero Eso fue todo Pero se sintió tan desairada Porque había dos ahí adelante Que se puso como el culo Y empezó a llorar Iba por todos lados Llorando Así como llamando la atención Después inventó Que además La había puteado De arriba abajo Como no le alcanzó Después inventó Que la había empujado Para evitar saludarla Yo la había empujado Con un movimiento diestro De karate Perdón Vení Sí La sacaste Y la retorciste Sí bueno Como yo acostumbre Vení Vení El papá de Jano Le manda saludos a Atilio El papá de Jano Ah sí Sí estuvimos en un programa Yo te digo una cosa Me ponen este cartel Mirá A 100 metros Si yo pudiera ver esto No laburo acá No claro Estaríamos en el hipódromo En el hipódromo Toma hijo Gracias ¿Te acordás de Bruce Willis vos? Sí Nunca me olvidé Nunca me olvidé No No De verdad Tenés un problema Con la vista Lo que pasa Es que le tiraron Tanto con el bazuque Sí Bueno No quiero dejar El cuento Interrupto Bueno Entonces se puso el horario Y después agregó Que había un video Donde se me veía A mí empujándola Puteándola Y todo eso Entonces Llegado el momento Yo me paré Delante de cámara Y dije bueno La señora dice Que hay un video Por favor Pásenlo Lo quiero ver Porque estoy ansioso Y entonces dice No en realidad Hay alguien Que usó sus influencias Para que lo borren Imaginate vos Que hay un video mío Y yo voy a llamar Che bórrenle Y me dice Ah no Dijo Veronelli Llamó Kirchner Dice Párenlo de Veronelli Párenlo de Veronelli Que se pudre todo El Papa El Papa Porque él sabe cosas No Entonces De a poco fue Sí O ensuciándome Pero después la otra Mientras yo le decía A ella vos Sos una mentirosa Que se lo dije a ella Siendo mujer Te lo diré a vos Siendo varón Porque lo que yo Estaba diciendo Era que el otro Había mentido Vos sos una mentirosa Te lo estoy diciendo Me estás mintiendo En la cara Y eso le hacía llorar Más Y se le corría el rímel Y si vos ves A una mujer Y a un tipo Y la mujer llora Vos decís El tipo es un hijo No, y si ves No, y si ves el piso Donde dicen La está agrediendo Ah, no, y además Dos, tres días Hicieron un perfil mío Como que yo era El asesino Serial de Serial de La violencia de género De entrevistador De entrevistar Violencia mediática Y bueno Después yo dije Bueno, por ahí Tiene tiempo De reflexionar Y disculpas Uno tiene cara de loco Pero no hay boludo No, pero Yo ponele que me equivoco Me dicen que vos Afanaste no sé qué Y vos sos un afanador Y no sé qué Después me dicen No Después digo Baby, disculpame Claro Lo mínimo Perdoname Perdona, estuve mal No, con esa cosa La creencia De que para ubicarse En un lugar Hay que comportarse Como la gente desagradable Que ya estuvo en ese lugar Adopta una cosa De casi diva Y te paso el chivo Y todo Y este Y entonces Cuando se está convenciendo Bueno Pero a mí me dijo Frases como por ejemplo La televisión no pide disculpas Otile, vos sabés que La televisión no pide disculpas No, no La televisión no Porque es un aparato No, se equivoca Se equivoca Porque pendeja El dicho es Las disculpas no se televisan Está bien Pero ya lo adapta Un poco a su forma de hablar No, pero no está mal adaptado No, bueno, no Pero no lo persigas Eso es violencia de género Eso es violencia de género Entre dos degenerados No, vos sabés que La televisión Decía Hugo Moser Las disculpas no se televisan Claro Porque dice Che, me salió mal La escena disculpa No, ya está No, claro Bueno, pero la gente Que ofende Puede pedir disculpas En televisión En radio Bueno, ella no quiere Entonces, casi transcurrido Los dos años Le dije a mi abogado Doctor Vera Que es muy canchero Hagámosle algo a esta gente Porque no se la pueden llevar De arriba ¿Me desucionan? De arriba ¿Abajo? No, no ¿Me desucionan? ¿Qué? Después resulta Que supone Que yo doy una opinión Acá política Que a alguno No le gusta En el Twitter Se enoja conmigo Y lo primero Que se le ocurre inventar Basado en toda esta información Es vos que le pegás A las minas Digo, ¿cuándo pasé yo A pegarle a las minas? De decirle a una mina Vos sos una persona Que no tiene que hablar Sos el destripador Sos el destripador De las mujeres Igual hay que decir una cosa Te quería decir otra cosita Para que quede claro La guita además No voy a agarrarla yo La guita es para uno De esos lugares refugios Donde reciben a las minas Golpeadas Que se van de la casa Entonces ahí vamos Cuando yo les diré La guita Vamos a hablar De violencia de género En serio Y no en hacer Una pelotudez De un tema importante O cobrar O cobrar Por hablar pelotudez De un tema importante Vos sabés que igualmente Yo tengo mis serias discrepacias Que a ella no le importa Iba a venir acá El programa A mi no me gusta Cuando se embanderan Detrás de los gobiernos O sea El que milita No cobra Y el que cobra No milita Pero igualmente No importa Ya pasó Hay que ir a verla Al teatro Está en Carlos Paz Yo nunca sugeriría Que no vayan a ver A un compañero No yo no lo haría Sin embargo Porque porfa mucha gente Lo que te hicieron a vos No vayan a ver A la hora ya No se hace Hay que acompañar Y ayudar De hecho este programa Está hecho para No pero además Claro la gente Habla de vos Claro Decí vos cuáles son tus virtudes No que no vayan a ver a este Que este seguramente Se están peleando Que el otro Esa es una descalificación Hoy ya empezaron Hoy ya empezaron Con este tema De Mendoza De Flavio Mendoza ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama? El Acuario El Acuario El Acuario El Acuario El Acuario El Acuario No yo qué sé No te hubo de la cabeza Pero que me dieron mucha guita Sí Y es una compañía Y es una compañía que parece ¿Viste? Y entonces ahora Gladys, Flor y Monti Un equipo Hicieron otra muy buena obra Pero dicen No pero al lado de la otra Esta no tiene No son todas buenas Vayan a ver todo Sí Qué necesidad tener Y al monologuista También vayan a ver Los actores Que no tenemos mucha preparación Para otra cosa en la vida Que hacer la mentira que hacemos A veces nos metemos En otros terrenos Entonces tratar de darle Un sentido al marketing A un actor En este caso a Yudica Por ejemplo Es un desafío A la matemática Y a la física Claro Entonces el tipo Tiene que terminar hablando Que este producto Va para el mismo público Objetivo que el mío Entonces yo ¿Qué tengo que hacer? Descalificar un poquito El de al lado El packaging El packaging A mí me llamó Después de la pelea Hablando de Yudica Después de la pelea Con Florencia Peña Ese móvil Que fue un bolonquí Pero él les mirió Entonces eso habrá terminado A las tres y media de la tarde Yo me volví Todo enojado Y a las cinco y media A las seis Me llama y dice Hola Tilio Yudica ¿Cómo estás? Y yo digo Hola ¿Cómo te va? Salió buenísimo Salió buenísimo Esto no tenemos que repetir Vos está con los huevos Una palangana Yo está Yo podía que le digo ¿Cómo lo tenemos que repetir? Sí, claro Esto no te va el lunes Vos volvés Pero vos no te das cuenta Me acabas de decir Que soy violento De género Es verdad lo mío Porque además Ella me cortó el móvil Y hizo una media hora Sí, después se quedó sola De jugamos A que soy Evita Y entonces Bueno Me olvidé No, lo que te digo Es que muchas veces ¿De qué estamos hablando? Bueno, es normal Terminamos a favor Terminamos a favor de los hombres Su criterio era Que hoy había pasado algo A favor de las mujeres Y que el lunes Podían entonces Ser a favor de los hombres Después por ahí El martes Mandaban a favor De los travestis No, ¿sabes lo que te hacen? Vas vos Confiado Y la lemos Se desmaya Atrás tuyo Sí, también Y vos te pareces Que no le pegue Y cortan Cortan ahí Y dicen ¿Cuándo hicimos? 22, 3 Barro Quedaste barro Vos te quedás como el culo Como un tarado No, ¿sabes qué fue lo peor? Que no solamente No estaba ese video Porque nunca existió Sino que en un momento Había un camarógrafo Pelotudeando Y nosotros veníamos Con troll Cagado de risa No sé qué veníamos haciendo Pero una cosa Con el cuerpo Nos veníamos haciendo Los borrachos No me acuerdo Y pasamos por el lado De la mina Que estaba con el novio Sí Ahora vos decime Yo la empujé Ella está con el novio al lado Y nosotros pasamos Haciendo el carnavalito Criollo Y nadie dice nada Nada Pero veas Es una cosa Pero además te pregunto No me cabe en la cabeza Sin desmerecer Como alguien ¿Viste esas personalidades Gran hermano? Pero sin desmerecer Entrenados para mentir Yo no puedo creer Sin desmerecer ¿Cuánto haces que te haces En el ambiente? 30 años Sí, pero yo venía Como de otro palo Yo entré en esta vorágine Pero estudiaste teatro Sí, por eso te digo Pasaste escenario Pasaste la gorra Estos pibes Pasaban Esa fue la desgracia Gran hermano Pasan de orinar En el césped A la pasarela de Jordano Ese es el problema De este país Se ha mezclado La Biblia y el calefón Sí, no hay mérito No hay honor al mérito Una vez Una Desastre Ya vino Cuccini Llegó Cuccini Cuccini Hola Cuccini ¿Cómo estás Cuccini? Ahora va a hablar Cuccini Primero no Habla el vocero de Cuccini Ah, llega Para que nos preparemos Para estar A mí una mina una vez Dijo Una loca Te juro Si no te digo Mirá Ni hablo de esto acá Era el mismo productor De las hermanas Pombo Que no eran hermanas Tampoco eran Pombo Y que teníamos Haciendo mierda A los productores Que la habían llevado Para probarse un conchero Una mina Entra a un teatro Para probarse un conchero Y dice Me hizo probar el conchero ¿Para qué te pusiste el conchero? Ya la prueba Vení Cuccini Vení ¿Qué haces el gas? ¿Cómo andamos? Te estábamos esperando Te estábamos esperando Vení Tratá de no volver a llegar tarde Esta no es una treta Porque vos estás Con el tema de Calvo Ni nada Si no simplemente Yo quería hablar Del tema del hijo Del tema de Peña De aclarar las cosas Porque en los programas de televisión Te dan dos minutos Y te dices Vamos a ver el corte ¿Cómo va la obra de Carlos Padre? Y a vos también Te pican un poquito Y vos saltas Viste Al único que le fue bien Fue a este chico ¿Cómo se llama? El que decía Tiro Vento Cuete ¿Cómo es? Ivo Cusarida ¿Tenía un programa en Canarosa? Ahora está en Canarosa Muy bien ¿Cómo se llama? Corta la bocha Corta la bocha Sí Corta No ¿Cómo se llama el programa que va a ser? Bien Ojalá Dios quiera que tenga suerte Porque la hubo a mucha gente Estaba conmigo justo cuando tiró Acá la producción se está movilizando Ahí están todos corriendo Chicos Títulos Bueno Entonces Esta mina Dijo En una nota Que Yo la había llamado un par de veces Para salir Una que decía que se culeaba los pumas No sé Que se crió en la selva Una loca Inventó una historia Le hice un juicio Y fuimos a una mediación Y la mina Yo nada conocía No A mí me mandó el productor Pero tuvo un rasposo El pelo engrasado Entonces cuando los dos abogados Van arreglados fuera de la mediación Le digo No Pará No me dejen solo Porque cuando entran Se baja el pantalón Y se me quiso violar Viste Llévensela con ustedes Porque es una estúpida Porque como no tienen límite Y les chupo un huevo todo Basta Hay que cartonear Como este Dos segundos de cámara No, pero además ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Me voy No, quedate La veo un día en un móvil Diciendo No, porque Veronelli No vende una entrada Porque es un viejo chota No sé qué Entonces en el intermedio Le viene una persona Y le dice que no Que ella podría ser de reemplazo Que se iba a la canigia Es decir, Charlotte Y que ella podía ser de reemplazo Le dicen a Eugenia Durante el móvil Entonces en el mismo móvil Que venía y se lo Veronelli Es un conchudo Empieza a decir No, pero Veronelli Es un capo Es un director Maravilloso Y además nosotros No tenemos por qué estar peleados Podemos poner una cuerda Charlar Yo creo que si se charla Se termina ¿Dónde es una hija de puta? No, pero lo que pasa Es que la obsecuencia Y la genuflexión De este medio Es simpatiquísimo Es como cuando dan los premios ¿Viste? Tenés el putódromo Que se vuelve loco Con un galancito Y le dan 18 estatuas Y el pibe no hizo nada Y dice Pero todavía no hice nada No importa la revelación Muy bien Y viste Y un tipo que la remo Cuando le dan metasta Así 90% Lo hacen subir al escenario Agarrado de abajo los brazos Y dice A la trayectoria Y está el consuero ¿Viste? Los famosos homenajes Que se hacen después Cuando ya estás en el final Los homenajes Y hay que hacerlo en vida Y por los hijos Yo después te voy a contar Si me acordás Lo de Uruguay Cuando le dieron La llave de Maldonado A Mirta Alegra Le dan la llave de Maldonado A Mirta La perdió seguro No, tiene un llavero Le dan la llave de todos lados Mirta Este Estaba el negro-oro Había varios Los premios Yo vía Fuimos el corcho Rodríguez Daniel Adá Feynman Todo en moto Yo vía Nos acompañó el tiempo Fueron en moto Aprovechando que yo vía Sí, aprovechando que yo vía Así no nos molesta Porque si hay sol La gente te pide autógrafo Hay que ser coño Bueno Entonces Hicieron de gente La cosa de Maldonado Y decían así ¿No? Unas cosas truchas Era terrible Mirta con un visón Gerardo Sofobis Premio Maldonado al automovilismo Fórmula 1 Campeón de Maldonado Dice Wilson Ferreira Y toma el premio En su lugar Kiosco Las hermanas Venía Bueno Muchas gracias Wilson Ferreira Van pasando todo ¿No? No era ninguno El que iba a buscar el premio Todo había Premio ciclismo 1954 ¿No? A Belardo Walter Sosa Entonces Sube un viejo El saco raído La cabeza raída No me olvido nunca El micrófono acoplaba Dice Quiero agradecer este premio Pero métanselo bien en el culo Porque cuando yo necesitaba Los tubos para la bicicleta Nunca nadie me dio un peso Váyanse a la puta Y lo agarraban del pie Así lo tiraban para abajo Y estuvo media hora puteando Se ve que el tipo estuvo 50 años Esperando la puteada Agarrado el micrófono No lo podían bajar del escenario Estábamos todos tirados abajo de la mesa Llorando Y estuvo órgara No Vos sabés que cuando entrabas Había Llovía Y había un Gazebo Lleno de agua Y el agua caía dentro del piano Y el tipo tocaba Sexybón Detrás Una cosa espantosa Entonces Había un tipo con peluca en la puerta Que le decía ¿Qué tal? A ti le voy a ver ¿Querés un premio? Bueno Sabés lo de los premios de Canal 9, ¿no? Sí Había uno solo No, no Uno solo Había seis Entré o cuatro Pero iba andando Le decía Bueno, Cuyini La verdad Bueno, muy emocionado Cuyini Agradezco Salía de cámara por allá Te atajaba uno Y decía Dame Empezaba de nuevo No, una locura Era utilería Sí, nada Una mentira Una mentira más Un genio Genio Romain El tipo más genio que yo Un genio Che Vos estabas en desacuerdo Que Carlin suba al escenario Te escuché Que no Y hoy escuché algo Que no tiene nada que ver Que dice Entonces La gente con discapacidad Esto quería explicarlo No tiene derecho a hacer teatro Por supuesto De hecho Yo había apadrinado Chicos con Capacidades diferentes Que han hecho teatro En Margarita Sirgo Pero No es lo mismo Porque el tema Bueno Yo lo conocí mucho Carlin Vos ya eras amigo ¿No? Cuando fue Mira Para, para Déjame Te pregunto No, porque yo creo Que lo que no No le hubiera gustado A Carlin Es verse así Porque Carlin Por ejemplo Cuando estaba en terapia intensiva Y vos sabés Hay un detalle muy chiquito Que sabés que no miento Cuando iban las enfermeras Vas a cambiarlo Decía Alcanzame el Mateico El Mateico Era el enjuague bucal ¿Sabías no? Lo del Mateico Vos fuiste a terapia Todo el tiempo Yo me quedé a dormir Desde la primera noche La primera vez Pero esto no es Segundo No, en la primera En la primera Pero tampoco es una carrera Ver quién durmió más al lado No, no, no Pero está bueno Está bueno lo que está comentando Ahora me gusta Muy coqueto Muy coqueto Entonces decía Acá sabe el Mateico Él le llamaba Porque Mateico usaba El spray ese para la voz Bueno Entonces no quería Ni que le sientan Mal aliento a las mujeres Por eso yo preguntaba Si a lo mejor Carlin Este Él por ejemplo Cuando estuve en el primero Le decíamos Che vamos a caminar por Palermo No, no quiero que me vean así Y por eso Esa es la pregunta del millón Que no es lo mismo Una persona con capacidades diferentes Que nosotros Que laburamos en esto Bueno Vos no te importe A mí tampoco A mí renguear Me chupa un huevo Pero un galán Bredestón por ejemplo Cuando está en el hospital ¿Vos estás insinuando Que yo no soy un galán? No Mirá Vos sos un sex symbol Pero no un galán Ah, menos mal Yo la verdad que Carlin Fui su ídolo Él es más grande ¿Vos fuiste el ídolo de Carlin? No, Carlin fue mi ídolo Ah, tu ídolo Carlin fue mi ídolo Si le digo Si te agarra un sexo En el Rafa Y después Cuando Nos encontramos Fue cuando Carlin Lo que vos decís Es verdad Pero después lo terminó asumiendo Hoy como Scioli Tiene asumido en su brazo Donde él jodía también Con el que decía El manquito El manquito Porque uno termina Asumiéndolo Pero Carlin quería volver A las tablas De vuelta No, volvió Y sabe por qué Le agradece siempre A Sebastián Ortega Que esto Yo quizás Son las charlas de quincho Que uno sabe Porque en ese momento Dieguito Estebanese Estaba por darle La primera oportunidad Haciendo una obra De teatro Y a veces uno También tiene dudas Porque son riesgos Porque no sabés Como son decisiones Y en ese momento Sebastián Se la jugó En el hacker Entonces para él Fue una motivación Y después empezó A hacer teatro Que hizo con Norma Leandro Leo Bequini La hizo el hacker Bueno Pero estaba Sebastián No El hacker Bueno Estaba Sebastián Ortega La idea Era de Leo Bequini No, de Leo Bequini Bueno Y sabés por qué Me acuerdo tanto Porque competía Con Contrafuego Yo te puedo decir No son blasones Pero es como Hablábamos de Olmedo Hoy En Contrafuego Tiene que figurar En la historia En los anales De la televisión Al lado del resplandor De Nicholson Exactamente Contrafuego fue La locura más grande Pero hay que jugarse A hacer Y no la entendieron Vos sabés que no Yo había una parte Que entraba a rescatar Una mina Y me sacaba la nariz Y era igual que la mía Y lo criticaron Pero una vez Tenía un manchón acá Un golpe Y cuando caía El golpe estaba acá Tenía un montón De boludeces Bárbara Y decían Mira, vea Ahí se equivocó En la edición No, boludo Claro, decían Qué mal hecho está Qué mal hecho está Era Contrafuego Dice Mirá, un policía Petrillo y Gordi ¿Cómo son los policías? Como yo a Senegar, boludo Claro Entonces, ¿qué me decías? No, y él arrancó Con mucho entusiasmo Cuando viene el segundo A mí me tocó estar también En esa situación Donde quizás no fue Fue más profunda De como vos lo viste Donde decís Azul Y no era azul O sea, disbarías Hasta que encarriló Yo me acerqué a él Y en realidad Es una cuestión de afecto Porque Mirá, yo la sensación Que tuve fue Estar él en la cama Recién operado Hablando pavadas Porque obviamente Hasta que No, nunca habló pavadas No, no, no Hablaba su estilo No, no, no Después de pasar lo que pasó Y yo digo No tan grande Y estábamos Solo Alrededor de la cama Yo te quiero Yo escucho muchas Muchas cosas Carlín tiene una desgracia Muy grande Ya está Tomala ahora Sí, sí Yo te digo la otra No, tiene una desgracia Muy grande Por eso yo quería aclarar esto Carlín es muy seductor Y junta mucho cholulo Entonces Mucha gente Cuando Como Maradona Cuando no lo pueden agarrar vivo Lo agarran medio muerto muerto Es como los que van a los velorios Los famosos Y lloran como locos Pero 30 años amigo Y claro No puede mentir Está muerto Yo tengo varios amigos míos Que van a los velorios Y salen En la revista gente Qué lindos amigos No, bueno Son gente del ambiente Muy famosos Están en el parque En parque Memorial Y los tipos de negros Sí, nunca estuvo Bueno, tenía el traje Se nos fue un amigo Se nos fue una hermana Yo hoy estoy con Carlín Sí Empecé a estar Porque él Fue parte de mi crecimiento Como lo fue Ah, sí Mi padrino Juan Alberto Mateico Lucho Avilés Pero por qué no te gustó Darín, Franchela Porcelo, Olmedo Porque yo comparto un poco con vos Que no estaba yo de acuerdo En ese momento Que suba al escenario Bueno, pero necesito Esplayártelo Porque si no Entonces en ese momento Yo me aferré a él Quizás en deuda Por todo lo que él hizo conmigo Entonces un día Se me ocurrió Hacer un homenaje en vida Por sus hijos Que era una decisión mía La negocié en el club de Boca Para, obviamente Boca quería hacérselo Pero va a la hora Vamos al tema ¿Por qué no querés ahora? ¿Por qué no quiero? ¿Cuál escenario? Yo la verdad que no O sea, yo lo que dije Es que si es un familiar mío Después de dos ACV Yo no asumo un riesgo Con mi familiar Pero es una decisión mía personal Después dije Después lo que yo dije Es que si la familia En los médicos La familia Y el productor Deciden que tiene que hacerlo Fabio incondicionalmente Va a estar atrás empujándolo Apoyándolo Y que vaya para adelante Porque le hace bien Por eso también Yo lo llevaba a la cancha Porque te conectás con la gente Con tu público El afecto El cariño Que todo eso A mí de los amigos De Carlin No me joden Los que aparecieron Sino los que desaparecieron Bueno, eso es otro tema Después de los amigos Yo no soy el gran amigo De Carlin Y a mí me dicen Que apareció Nunca dije que fui amigo No, yo te veo El amigo fue Mayorano Que por ejemplo Jorgito Mayorano Estuvo al pie del campeón Pero te digo Bueno, pero te lo digo Porque el amigo del campeón Están todos En el amigo del campeón Jorge Mayorano Es un tipazo Y siempre desde Porque dice Faroni Faroni le bancó Porque los amigos A veces ven con el bolsillo Lo bancó Cuando no lo bancaba nadie Porque yo te voy a contar La historia Y esto es bueno hablarlo Porque ya empieza la obra Y por qué El por qué De Carlin Yo también Dije Pero está Carlin Para subir un escenario O es una propuesta De prensa Para usarlo Y después lo analicé Porque es como decíamos hoy De las disculpas televisivas ¿No? Lo analicé Y creo que El solo hecho De escuchar el aplauso Ese es el homenaje No boca Es una inyección No boca Escuchar el aplauso Porque el actor Quiere escuchar el aplauso Arriba del escenario No en la cancha de boca Está bien Babi Pero yo lo que te digo Acá se desató algo Que no tenía nada que ver A mí me llaman Porque soy un referente No está bien Él quiere ir a la cancha Me llama Tengo que ir Y yo no disfruto Ir a la cancha con él No disfruto Porque tengo que hacer de Acompañante Cuidarlo Que viene en medios Porque vas a un lugar público Yo nunca hice ni fotos En la peluquería Al contrario Si uno hace prensa Una prensa De buen tipo Entonces lo que voy Es esto Hoy ¿No lo ves apto Vos para hacer una obra? Hoy Me invitan a un programa Veo Y me muestran un video Donde a mí no me gustó Porque yo Traté de cuidar Todos los detalles Como debe estar cuidado En la obra Con todos los máximos detalles ¿Tienes que te cuenta la cosa? Entonces ¿Qué pasa? Veo algo Que se le escapó de la mano Lo ve Y lo muestra en la tele Me dice ¿Qué opinas? Bueno Ya que va actor en teatro Así está Carlin Yo nunca lo mostré Quizás Realmente lo cuidé Y me dice ¿Y vos crees que la gente Lo va a ir a ver Porque está así? Pero si Entonces yo digo Si la gente Pero no es como Te juro por Dios No pero dejame cerrar esto Fabio Cuando lo llevaban a boca Había 20 cámaras Enfocándolo cuando entraba Sí ¿De qué lo cuidaban? ¿De la cancha de boca? Pero ¿Sabes una cosa? Venían los chicos De otros programas Me miraban Y querían poner el micrófono Yo le guiñaba el ojo Lo respetaban Cuidaban todos los detalles Yo no estoy contra vos Te estoy preguntando No Pero resulta que Recién escuché algo Que le dijiste a Tilio Que es muy importante De algo que le pasó a él Que lo comentaron En ese programa me dicen Vos irías a ver Vos decís que la gente Va a ir a verlo Porque está en ese estado No La gente que va a ver A una persona Inválida Porque está en ese estado Es porque morbosa Es lo único que dije Dije La gente lo tiene que ir a apoyar Abrazar Darle inyección de cariño Y después Valorar la obra De teatro Entonces ¿Qué pasa? El Graf Decía Otra cosa Al otro día Esta chica Sin comerla Ni beberla ¿Quién es esa chica? Esta chica Que está haciendo todo un escándalo Que me parece muy berrita No ¿Quién es? No sé No la pienso nombrar ¿Quién es? Porque no la nombro Yo tampoco Son las dos Las dos leonas Las dos leonas Entonces me meten a mí En un breto Diciendo cosas que no dije Entonces un caballero ¿Qué hace? Terminó Me sacan al aire en la radio Carlos Monti ¿Qué dijo Carlos? Tal cosa Le digo Le explico todo esto La llamo por teléfono Como un caballero En privado Estaban en la ruta Y le dije Chica Yo no dije lo que ustedes dicen Me insultaron Violencia de género Ahí me pongo del lado de Atilio Me callé la boca Me maltrataron Me putearon Me dijeron que tengo que ganar plata Que tengo que ganar esto Que tengo que ganar algo No dijiste que eran fracasadas Pará Lo que pasa es que cuando Uno se cansa Y si vos me tirás Con un canto rodado Yo me defiendo Fijate el disco rígido Si lo tenés sucio Porque es fácil hablar Entonces a mí me insultaron Televisivamente Yo fui un caballero Nunca abrí la boca Lo único que dije Que antes de poner la lengua En movimiento Hay que poner la mente Y los oídos en funcionamiento Y después dije Hay que tomar la pastilla La pastilla es la memoria Punto Ahora Si a ella le pasó algo Personalmente En su vida A Tilio también Le acaba de pasar Y le merece El mayor de mis respetos Pero sabes una cosa En 40 millones de argentinos Todos tenemos problemas Y nos andamos por los canales Hablando Esto Tengo que ir a una tandita De tres minutos Pero antes que Antes que me hace una cosa Entonces yo pego Donde tengo que pegar A mí que me importan Los problemas de los demás Yo conozco gente Como Cacho Castaña Como Pero lo conozco De 30 años De estar cagado de hambre junto A Carlin Hace 20 años 22 años Que lo conozco Nunca Ni lo traje al programa Ni lo anduve paseando Ni lo mostré Ni lo llevé a hacer homenaje Porque Al contrario Me llamaba el negrito Como es el actor Santo Gianni Que estuvo en todo momento Con él Si señor Y me llamaba Y me iba informando Como estaba Dividito Pérez Yo creo que Muy poco Y ahí después Los amigos De jugar a las cartas No, no, no Y ahora parece No, pero Faroni estuvo El primer momento Bueno, Javier Escuchame Javier Creo que Quien le puede discutir A Faroni Que ha estado Y es el que metió La mano en el grilo Y que le pagó Por supuesto Así también te digo La conozco A Carina Galucci Yo estuve en el casamiento En el embarazo En todo Entonces Carina dijo Estoy orgullosa Por él y por mí Una sola cosa Quiero decir Había tres o cuatro amigos Entre ellos uno Que no está Que es el hijo De Marta González Este Que fuimos los que Lo levantábamos A Carlin Cuando se caía Y estaba solo Y cuando lo abandonaron ¿Entendés? Porque a todos Les gusta la foto Con Carlin Obvio A todos les gusta La foto de casamiento Con Carlin Pero Entonces que lo suban De nuevo al escenario De abajo de los brazos Aunque Carlin Esté sentado nada más En el escenario Eso lo hacen muy bien A mí me parece Genial Feliz Lo que dije siempre yo El libro estuvo cuidado Y te voy a contar Y nos vamos a la tandita Cuando Carlin estaba Muriéndose en la primera Infarto Cuando volvió Yo le escribí una película Donde él hace Precisamente un tipo En silla de ruedas Un playbook En silla de ruedas Entonces Entonces Si mañana Bueno ¿Te acordás De la ventana indiscreta Una de las piezas Más Maravillosas El tipo Que hay Stuart Sí Que está con una pata Encesada Y desde la ventana Ve todo lo que lee Y se arma toda una trama Yo te quiero agregar Algo Acá Yo lo que creo Yo lo que creo Y ahora cuando volví Es todo otro Que le han hecho Una obra para él Mejor homenaje Que ese Y creo que Leonas Perdón Que se estrena En el Güemes En el Güemes El 25 Entrada por Platea Net Y la escribir No Yo quería decir esto Porque veo que se discute No vos Pero salta Nazarena No se discute Se discute otro tema Y está bueno aclararlo Respetémoslo Porque si Ahora que va a volver Después de tanto sufrimiento Estamos discutiendo Porque vuelve Y además Pará Hoy vi que se discutía A la tarde Decía Este Está discapacitado Y cuando Él estaba internado ¿Quién dijo eso? En la tele Y no, no Y cuando Estaban hablando En la tele Estaba ahí Entonces decían Los periodistas En la puerta Se muere Carlin Calvo Ya se está muriendo Y yo salía Y decía Muchacho calma Carlin vuelve En un año Al escenario Y Carlin Estaba mirando Le decían Se está muriendo En este momento A ver qué A ver Cortes Cortes Están locos Pero es que vende más Vos sabés que A mí cuando me doy el infarto Me llama un pibe No voy a decir De que medio Este Y me dice Para hacer una cosa escrita Entonces Yo justo había levantado el teléfono Estaba hecho pelota En la cama Y le digo Bueno, te cuento Pero ponés lo que te estoy diciendo Yo tuve un infarto Y entonces Como consecuencia Título Habla Atilio Veronelli Luego del paro cardíaco Bueno, ves Eso fue el problema Ahí tengo Corte y vuelvo Perdón Es así Por eso no Pero es bueno Ya lo dijiste No, no, no Acá estamos con Cuccini Y Atilio Veronelli Tengo anotado acá Sí, yo estoy arriba Yo estoy abajo En títulos Es un tema de cartel Es un tema de cartel Bueno, aclara entonces Ahora me voy a pedir A ver mierda Porque con el tema De Ivo Cusarida Mirá, yo soy dueño Ivo Cusarida quedó A la izquierda Y yo quedo de la derecha Y vos quedate como un hijo de puta Aclara Cuccini Te meten cada quilombo Dale, aclara Entonces ¿Vos qué quisiste decir? Mirá, yo soy dueño De decir lo que Mi opinión Sí, tú Yo a un familiar No lo mando A Carlin Lo voy a apoyar incondicionalmente Porque la familia Yo escucho a la familia Y nada más Le rindo cuenta a la familia Le pido permiso Ahí estaré Hay que ir a apoyarlo Hay que ir para adelante Ahora Si a mí Me endozan algo Que yo no dije ¿Qué te endozan? Aclara Dicen que yo Compraron un zócalo Que yo dije La gente va a ir a verlo por morbo Están todos locos Nunca dijiste eso Jamás Yo lo que dije Es que me preguntan La gente por vos Se va a ir a ver Escuchame Atilio Me hace reír Atropezan a una persona Se hace una cola larga Y vos decís ¿Qué pasa? Y resulta que están todos Haciendo fila Para ver Cómo está tirado en el piso ¿Qué son? Son todos morbosos Seguí de largo Andá Dejá que está la ambulancia ¿Viste el mar de plata Cuando gritan? ¡Un ahogado! ¡Un ahogado! ¡Claro! Nadie se mete Todavía Entonces ¿A qué? ¿Cuál es el... Esta chica Esta chica Se despachó mal Y sigue Y sigue Y sigue Bueno Ya está Bueno ahora quedó aclarado Que no lo dejiste Pero yo cargué Lo corré de plano Ahora es un Teta a tet ¿Sí? Teta a tetita Listo ¿Vos querés guerra? Bueno sabíamos ¿Querés ficción? ¿Querés ficción? ¿Querés ficción? Me voy a hacer famoso Por Estas chicas Porque quieren hacerme famoso ¿Viste? Porque yo necesito fama Carmen no se le puede negar la trayectoria A Carmen no se le puede negar la trayectoria ¿Y la mía? Pero si vos también ¿Y la mía? Pero yo a mí Bueno A mí me viste con romances Soy un simple y humilde peluquero Y el otro día dijiste que salí con todas Y vos sabrás la historia Yo dije Yo lo dije Apá tenemos un amigo Ese tierno que tenés Ese negro ¿Qué? El negro carrizo ¿Qué? Yo dije Ahí tenés la historia de quien es Fabio Yo soy un simple y humilde peluquero ¿Yo dije que saliste con todas? Vos me dijiste que salí con todas No sé ¿Y vos dijiste que te volteaste un montón de mierda? Yo no lo dije Vos lo dijiste No, no, no Sos putañero Bueno Bueno, pero está bien Sos paganere A mí el cocodrilo acá y el cuidador Por si se muere el cocodrilo Escuchame No, bueno No dijiste eso entonces Nada, nada Me lamento mucho La verdad Yo estoy esperando Yo estoy esperando Si yo iba a pasar Había arreglado con Andrés Para ir a Quería pasar Navidad con ellos Mi vieja Latana está a media media Entonces me quedo a pasar Navidad Y la verdad Todo esto me hizo muy mal Porque digo ¿Cómo puede ser en vez de promocionar Y hacer una excelente obra Que por lo que hoy Hoy tomo noción de lo que es la obra Porque lo cuenta a ti Yo digo La puta madre Qué lindo En vez de promocionar eso Siguen y siguen de algo Que no tiene sentido Yo lo que le pido a la gente Entonces, ¿sabés lo que hacen? No para qué cobre él Que tiene que pagar el sanatorio Yo para qué Teatro Güemes Al Güemes aplaudió Mar del Plata Aplaudirlo de pie ¡Oh! Pero además vamos a hacer las cosas Porque si no parece que nos estamos reducidos Reduciendo todo A Carlin Está Carlin Está Carmen Está Nazarena Está Muscari Y está Araos Y está Chichilo Viale Y está Coqui Ramírez Y además, gracias a ellos Está la obra Y va a acertar vos también Pero por supuesto Lo que pasa es que si quieren guerra Va a haber guerra No, no hagas guerra Y bueno ¿Sabes lo que estoy esperando? Mirá Esto no ven Mirá ¿Sabes qué pasa, Babi? Yo soy un tipo Pedir disculpas te hace grande Pero yo en este asiento Que no tengo que pedir disculpas No tengas que decir nada Entonces Simplemente vos como amigo de Carlin O participante de No soy su mejor amigo No hay mejores amigos A ver, yo tengo dignidad Mi dignidad no es la tuerce nadie Está bien Pero en la vida Yo también soy Cuchini Ahora me agranda Chacarita ¿Y quién es Cuchini? Bueno, yo soy Cuchini Yo en la vida ¿Pues o Babi? ¿Eres atilio? No, yo no me agranda Ojalá me agrandaran Acá son todo importante Yo en la vida De los actores No tienen amigos ¿Sabés lo más doloroso de esto? Estamos más solos que un perro ¿Vos decís? La gente te dice ¿Sí o no? No sé No, yo tengo Mientras hacen esto Y esto Y termino ¿En serio? Karina tiene Karina Tiene unos ovarios Escuchá No, no, no No, no No querés reírte, boludo ¿Qué te querés? ¿Que es Mauro Vial? No, no Reírme si Aflojá Bueno, pará Dejame ¿Sabés que te quiero aflojarte? Déjame decir esto Programa Último programa de Navidad Mirá Escuchame Se nos parea el loco Se nos parea el loco La mía tiene mucha vuelta Dale, probá Cuidá Cuidá que se nos va la mesa para América Terminá una mesa ¿La tuya no girás? ¿Eh? ¿La gira de tuya? No, no La gamba no me gira No puedo No puedo Me la enrosco en la gira Me va chupando Me va chupando el ventilador Sí No, para terminar La gente está en la casa Haciendo que Mirá Si se ríen con esto Imagínate lo que es la obra Uff Este se rompió todo Esa que la pensé un tiempo Sí No, yo lo que te quiero decir Es que la verdad que Apoyarlo A uno lo hace sentir bien Apoyarlo Apoyar a alguien Estamos hablando de Carina Si mirar a quien Bueno, no sé No, pero apoyarlo Apoyarlo No, principalmente Recién hablabas de Carina Y que es su mujer Y la verdad que Hay que tener muchos ovarios También para estar en la situación De fuerte Del momento que está pasando ¿No? Porque son jóvenes Pero gracias a Dios Tienen los hijos Que están re felices Que van a ir Facundo de Abril Lo van a ver al padre Arriba del escenario Olvídate Mejor que verlo en una cama Exactamente Y a mí lo que me gustaría El día de mañana Y los tengo Porque mis productores son así Si algo me pasa Que nadie está exento Este Tener un farón y atrás Y Y yo te firmo un cheque En blanco Cuando sale Carlin Ya antes de que pueda decir Su parlamento El teatro se cae abajo En cada función No tengo la menor duda Mirá Cuando yo estaba con la muleta Fén, mi productor Me llevó a la calle Corrientes Tenía un dolor en la gamba Estaba con morfina ¿Sabés qué me pasó? Cuando se prendieron las luces Tiré la muleta Y salí caminando derechito Así que Eso es lo que nos pasa A los actores Yo creo que Que Carlin no puede quedar En una sed Pará, escuchá Un galán Dueño de todas las mujeres De la Argentina Porque las que no la tenía Porque él no quería Lo voy a buscar un día Rehabilitación En la calle San Isidro En Melgrano Estaba sentado con otro al lado Y en el lado decía Cuatro, cuatro Y Carlin sacaba un faso Cuatro, 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 cuatro Fuego De eso Carlin hizo un monólogo Cuatro, cuatro De los siempre Cuatro, cuatro Un falso Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, cuatro No me olvido nunca Pero vos sabés lo que es De ver Carlin el rey del pirulín A verlo al lado De cuatro, cuatro En una sillita De ese jardín infante Velo arriba del escenario Claro Si ahí te hacía cagar de risa Pero Y una más te cuento Una más Es bueno recordarlo así No me dejes Poder un bocadillo Cuando hicimos Drácula Voy a hacer una guarangada Ana Franco Escribía Drácula No Entonces En el séptimo capítulo De un imague Que decía Drácula Entonces Carlin Carlin Afal Estaba indispuesta En la obra Estaba indispuesta Y el vampiro paraba Las orejas Mirá que locura Entonces Estaba con unos colmillos Estaba con los Drácula Y los ojos Y me dicen Mami convencelo Porque no quiere hacer la escena ¿Cuál es la escena? Empezaba en el cuello Y terminaba bajando Entonces Lo siento a Carlin Whisky 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 Y una manzanita Comía Y en un momento Estaba así con los dientes Y dice Vos mirá Que me viene a pasar De Carlin El rey del pirulismo Al vampiro Chupacón Se fue El testigo El testigo Por eso te digo Un aplauso Para Carlin Que se va a la escena Tiene que volver a la escena Por eso mismo Te digo Cuchillo Ahora te reís El nunca va a perder El ángel Que tiene Nunca Lo vi pasar por todas Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Que me gustaría Que aparezca Nunca lo vieron De dictar Sigue todavía Maltratador Hijo de puta Este es proce Para la mierda Bueno En otras cosas Estamos contando Intimidades Mirá Mirá Dos